Y bueno, hola, hoy voy a estar subiendo a Señorita Juiciosa, porque vi que decían que es buena, y yo creo que sí, o sea, creo que sí es buena, entiendo que es un poco rara de usar, ¿saben? Porque no se activa su habilidad tan fácil, ya que lo que pasa es que solo puedes activar su habilidad cuando interceptas a un rival, pero que esté yendo hacia adelante, o sea, no si está atacando, por ejemplo, no, o sea, solo si lo interceptas cuando está yendo hacia adelante, solo así se activa su habilidad, pero entiendo por qué, o sea, también si intercepta, así como les digo, pues obviamente roba un efecto negativo Era positivo, no negativo, perdón por eso, no roba, sino quita, o sea, no se lo pasa a ella, nada más lo quita, entonces creo que por eso no es tan fácil de activar su habilidad, si sabes, por ejemplo, miren ahí, intercepté, pero pues no pasó nada porque obviamente no, 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 o sea, estaba yendo hacia adelante, pero no de la forma en que debería, debería en el piso, no volando penguin, entonces ahí, por ejemplo, nos activó su habilidad, que es muy, muy lógico que no se haya activado, es lógico Aquí se van a dar cuenta de cómo uso Miss Fortune, de la forma tan guarra que la uso, porque lo peor que me puede pasar, y es un ejemplo de lo que está pasando ahorita, es que me acorralan así Porque no me puedo mover libremente, eso es lo peor que me puede pasar con Miss Fortune, bueno, por lo menos en la manera que yo juego es lo peor que me puede pasar, porque, o sea, me acorralan Y ya no me puedo mover libremente por el, pues por el escenario, pues, entonces, es difícil, y pues, con una manera guarra de, en que yo lo utilizo, pues obviamente No me deja moverme libremente y no me deja pegar, pero pues, son cosas que a veces pasan, fíjense, eso de que me acorralan me ha pasado pocas veces, la verdad Nunca me ha pasado mucho, no me pasa mucho frecuentemente Y la otra cosa que me puede pasar, y que es lo peor que me puede pasar con Miss Fortune, es que me den el despotenciador de la ancla No sé cómo se llama, creo que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama Pero es una, este es el despotenciador de la ancla Es, ah, cómo se llama, eh, mmm, ay, no me acuerdo Es, ah, ah, cómo se llama, no recuerdo cómo se llama Es que es el muy, es el despotenciador de la ancla, de que te, que te mantiene fijado, pues, si no te puedes mover O sea, eso también, eso también es lo peor, o sea, es lo peor que me puede pasar Que no me dejan moverme con Miss Fortune, es lo peor que me puede pasar Y miren, ahí me pasó otra vez, otra vez, pico que me acorraló O sea, es que es lo peor que podría pasar en estas situaciones Pero pues, no, o sea, lo bueno es que gané la primera siempre O sea, esta variante sí es muy buena, por ejemplo, ahí también, o sea, intercepté Eh, pero pues no me dio las, no me dio la precisión, entonces Sí es una manera un poco específica de cómo hacerlo Pero pues igual tiene sentido, ¿no? Ya que, pues, robar un efecto negativo, digo Robar un efecto positivo, no, quitar Ay, ¿por qué digo robar? No, robar no Porque si lo robara, sería que, pues, se lo quitara y se lo pasara a ella Pero no, nada más lo quita Bueno, quitar un efecto negativo, digo, ay, positivo Quitar un efecto positivo no es, no es poca cosa O sea, digo, es bastante, bastante roto eso Bueno, depende de qué, de qué sea o contra qué variante sea Pero, sirve, sirve Igual eso de también ignorar la defensa y la armadura del rival También, sirve mucho Sirve muchísimo Sirve más de lo que creen Porque a veces en rachas altas, por ejemplo Hay tanques, ay, no, 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 no Entonces, eso sirve Sirve muy bien Fíjense que sí sirve Sí funciona Yo a esta variante sí le daría la aprobación O sea, sí me gustó Un poco específica de cómo activar su habilidad Pero, pues, fuera de eso es muy buena variante Es buena Sí se la recomiendo Pero primero, obviamente, gata negra O sea, comparando gata negra supera por mil a esta gatita Pero igual, o sea, esta furra no es tan mala Solo que, pues, gata negra Ya sabemos que, ya sabemos todos que gata negra es superior O sea, gata negra por siempre Team gata negra por siempre O sea, yo Gata negra es lo mejor Es la mejor inversión que yo he hecho Por eso la tengo en diamante ya Porque no me arrepiento de tenerla en diamante También Hoy le tuve que cambiar la habilidad de La ilustre, pues, de Valentine De mi Valentine Es turno mortal Porque ya le puse centro de traumas Porque con UCI Sí me sirve, pero O sea, me sirve, pero Prefiero mejor como soporte Porque me sirve más en rachas altas como soporte Que como Pues con Que Con que gane regeneración Y, o sea Me sirve más con último estertón Entonces Ya se la cambié Porque, pues Porque pospudiente Y me equivoqué de Me equivoqué de Debilidad, la verdad Lo reconozco Me equivoqué O sea, elegí una habilidad que no quería No sé por qué la elegí Normalmente yo uso esas A las Valentine's con Yo tenía una Valentine Tenía a Doctor Nadie La tenía en oro Bueno, la tengo en oro Y la tenía con Con UCI Pero se la cambié a Centro de traumas Porque Es mucho más Necesal el centro de traumas Para llegar a rachas altas Si quieres llegar a rachas altas Centro de trauma Es lo que te va a salvar Bueno, a menos de que haya maleficio O algún despotenciador así Porque, pues Si no Pues no te puedes dar el último estertón Pero Es vital el último estertón De verdad Hace que No sea tan fácil Pues Que te maten ¿Verdad? No, y luego Me pasó algo bien feo Yo Yo estaba en una En rachas altas Creo que esa Esa racha es la que Estaba como en racha 26, 27 Entonces Iba como Contra una reflejo maldito Y me habían matado A mis dos variantes Y traía a Killjoy Como soporte Entonces Yo dije No, ahorita que me la mate Mátala Mátala Le estaba diciendo así Mátala Mátala La vas a matar Pero tenía precisión Y ya saben que los golpes de precisión No activan la habilidad del personaje Entonces pues Ni modo Me pegó con precisión Y no activó la habilidad de Killjoy Y no reviví Y pues así me mató Ay, perdón Se me cayó algo Perdón, perdón Sonidos tercermundistas en video No Se me cayó una botella Pero bueno Ni modo Luego la recojo Ay, odio que se escuchan ruidos Cuando estoy grabando el video Pero pues Está bueno No importa O sea Bueno, sí importa Porque se oye todo raro Se escuchan ruidos Pero pues Se me cayó la botella Ay, no, no, no De menos Todo mal O sea No entiendo Ay, no, no, no Y ahorita A este Squiggly Yo pensé Que Necrobreaker Era algo bueno Pero la verdad O sea No sé Pero Necrobreaker No es buena O sea Es nada más para colección Porque No sé si valga Fíjense En ese combo Fíjense nomás Como con la cabeza ¿Cómo que la cabeza salve tantas cosas? Ese combo Me salió de repente Pero Pues Yo Después de hacer ese combo Yo me sentí como el mayor Con Vero Con Miss Fortune Yo ya me sentí el experto Jugando con la cabeza Me sentí de todo en ese momento Porque Pues o sea Ese combo no es fácil de hacer Entonces De hecho casi nunca me sale eso Con la cabeza Entonces Pues sí Ahí estuvo raro Porque intercepté a Ani Pero pues bueno Miren ahí Ya vieron Le quité el ¿Cómo se llama? El Ay ¿Cómo se llama el modificador que tiene? Eh O el de la manita pues Se lo quité Cuando La intercepté Se lo quité Y me Y tuve 5 de precisión Entonces Sirve Sirve A lo mejor Un poco más de práctica Pero Sirve bien O sea Funciona bien Esta variante Cumple con lo que dice Y pues Ay ¿Cómo no va a cumplir con lo que dice? O sea ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo no va a cumplir con lo que dice? Pues obviamente tiene que cumplir con lo que dice Pues es su habilidad O sea Estoy hablando que bueno Es buena O sea Yo diría que la variante es buena Y Se los recomiendo Obviamente Primero a Gata Negra O sea Si están entre Gata Negra Y Y señorita Juiciosa Gata Negra Gata Negra sobre todo Gata Negra Gata Negra es God Por favor Gata Negra ¿Saben? Estoy triste Porque Solo me faltan Me faltan Unos platas para subir a Terminator A oro Ya la quiero subir Porque está rotísima Y ya me imagino Cómo va a ser rechazada O sea Ese daño que puede alcanzar No es normal Entonces Ay ya la quiero Ya la quiero tener En oro Necesito en oro O sea La necesito 100% en oro Porque Wow O sea Es necesaria Es una prioridad Ya la necesito en oro Tengo que esperarme A la siguiente apertura de Reliquias Porque pues ahí Seguramente me salen Más platas de Miss Fortune Digo de Robo Fortune Y ya la voy a poder subir a oro Ay ya quiero Ya quiero porque Está rotísima esa variante Ya quiero subir a Terminator De verdad Terminator Es la Es la Robo Fortune Reina de mi corazón Porque Digo Tenía M-1-4-U Que es O Meow La de bronce de luz La tenía Pero hace Hace bastante daño Hace bastantito daño Pero Es que Terminator No necesita nada O sea No necesita furias No necesita nada Ella nada más necesita Hacer golpes críticos Y aumenta 3% de su daño Y puede pasar poquito Pero por cada golpe crítico 3% más Es bestial O sea Si alcanza Gran daño Y pues Aquí se va a acabar el video Entonces Muchas gracias por ver el video Traté de hacerlo un poco más corto Pero Pero bueno Bye Bye Bye